En el programa de hoy te quiero enseñar cómo combinar dos acabados dentro de un mismo proyecto de cocina. Hablaremos cómo diseñar estas campanas en Pladur para darle esa forma rústica actualizada al proyecto de tu cocina. Quiero explicarte también por qué hemos utilizado dos modelos de tiradores y algo importantísimo qué proporciones, qué medidas tiene esta isla para que sea la protagonista en tu cocina. Así que ni te muevas porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa y quizá acabas de llegar al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Enhorabuena porque creo que estás en el canal indicado. Quiero que sepas que también puedes recoger muchas ideas en nuestra cuenta de Instagram arroba cocinas CJR y en nuestra página web. Pero si con todo el contenido que ves todavía no consigues sacar ese proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo abajo en el primer comentario toda la información y si clicas aquí en esta tarjeta te lo explico en un vídeo. Hoy estamos grabando en un piso, una vivienda unifamiliar de unos 100 metros cuadrados que contiene una cocina unida al salón. Una cocina que mide 4 metros con 55 en esta dirección y 2 metros con 52 desde la pared hasta donde termina la isla. Hemos elegido una configuración de muebles de 84 centímetros pero luego te explicaré por qué la altura de la isla y la altura de la zona de trabajo son diferentes. Hablaremos de este tipo de alturas. ¿Qué colores hemos elegido para el diseño y para el proyecto de esta cocina rústica vintage actualizada? Hemos elegido el blanco perla y hemos elegido un color azul que nos hemos ido al código RAL. Es el código 5001. ¿Elegido en esa paleta de colores que ves cuando vas a comprar pintura para pintar tu piso? Sí, en una de esas. Es un código, un color, un azul que hemos elegido con nuestros clientes específico para este proyecto. Son unas puertas que además están lacadas. Hoy vamos a ver también y te quiero explicar cómo consigues diferenciar de una puerta lacada, de una puerta estratificada o de otro tipo de materiales. Veremos también esta encimera de silestone preciosa con esta veta dorada. Es el calacata gold y los diferentes espesores que hemos utilizado. Vamos a ver un paquete de electrodomésticos de balay en cristal blanco y una campana, que ahora te contaré todos los secretos como te decía al principio, de Elica. Un grupo filtrante. Vamos a ver un montón de conceptos porque esta cocina está llena de pequeños detalles que estoy seguro de que podrás incorporar rápidamente al proyecto de tu cocina. Y como siempre nos acompaña la voz de Estela que le da personalidad a todos los comentarios y que nos acompaña durante el vídeo haciéndome preguntas siempre muy interesantes. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro vídeo más. Hola Dani, ¿qué tal estás? Aquí estamos todos los cocinólogos y cocinólogas deseando ver esta preciosa cocina vintage que tiene una tinta increíble. Venga pues si os parece arrancamos. Quería comentar explicándose esta isla, esta isla central que le da tanto protagonismo al proyecto. Pero antes de meterme con las medidas y las características, quería que viéramos juntos este color, el azul, el 5001, lo bonito que queda. Y estas puertas lacadas en seda mate, que es que tienen un tacto especial cuando las tocas, notas ese acabado seda tan bonito. Son puertas que están fabricadas en DM. ¿Por qué? Porque están trabajadas con una máquina que consigue sacar estas vetas y estas líneas. Y es importantísimo que se hagan en este material para que cuando se laquen queden tan suaves y no den ningún problema. En este caso se le ha colocado el tirador pomo. Son dos muebles de 90 centímetros y tienen profundidad 62 centímetros, como cualquier mueble bajo. Una profundidad bastante importante. Dani, un segundito. Aprovechando que estás ahí, explícanos para qué es ese tirante que tienen los tres estantes. Muy buena pregunta. Este tirante se coloca en el centro para darle mayor estabilidad al mueble y que así que toda la encimera y todo el peso que tiene la parte superior consiga ser mucho más estable. Es un refuerzo que le viene muy bien a este tipo de muebles. Para construir una isla, lo digo yo creo que en casi todos los vídeos, lo más importante es respetar los pasos. Aquí hemos dejado 90 centímetros de la parte de trabajo hacia la isla. Un metro en esta zona para que pueda abrir bien el frigorífico y 90 centímetros en la parte de atrás porque hay un pequeño saliente, hay una columna. Claro, es muy importante que toda la familia pueda transitar cómodamente alrededor de la isla. La medida que tiene esta pieza son dos muebles de 90 centímetros. Así que son 9 y 9 y 18, 180 centímetros más costados y vuelo, lleva unos 186 centímetros de ancha. Y le hemos dado una profundidad de 95 centímetros. 62 centímetros de mueble, 2 centímetros de un costado y prácticamente 30 centímetros de vuelo. A partir de 30 centímetros es el espacio suficiente para que un adulto se siente cómodamente. Y hay muchos de los proyectos que elegimos que el costado de la parte de atrás combinarlo en otro color, darle ese color diferente para que cuando veas desde aquí atrás, desde el salón la isla, la veas combinada. En este caso la hemos hecho toda en color azul, exactamente igual porque ya tenía el protagonismo que buscábamos con el color azul. Pero fíjate qué bonito queda este espacio para poder acompañar a diario al cocinero o la cocinera mientras se hacen las elaboraciones. Me gustaría que me acompañaras mientras te explico toda la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina. Y es que tuvimos que tomar varias decisiones. La primera era cómo terminábamos este frontal. O sea, podíamos haber colocado un mueble más y haber continuado con la encimera. Pero la visión que tenemos de la isla y de la cocina desde la zona de salón nos gustaba más crear esta sensación de bloque que terminara así recta completamente. Y esto lo que hace es que el último mueble sea el lavavajillas. Y aquí vamos a hablar de los tiradores. Lavavajillas de integrado con nuestro remate en tablero marino en el interior. Pero qué importante, ¿no? Nos dábamos cuenta de que, claro, este tipo de puertas, que a veces hace hasta un poco de vacío lavavajillas cuando está terminando el programa, si lo tienes que abrir con un pomo quizá es un poco más complicado. De esta manera elegimos este tirador en concha, dorado, exactamente igual, que además le queda muy bien. Y utilizándolo en esta parte nos dimos cuenta de que lo podíamos utilizar en más zonas del resto del proyecto que veremos más adelante. En las gavetas que se abren más cómodamente utilizamos los pomos. Yo lo estoy cogiendo por los dos, pero se pueden abrir fácilmente por un pomo. ¿Por qué colocamos dos? Simplemente por estética. Parecía que uno como que quedaba como que quedaba poca cosa. Así que decidimos colocar uno a cada lado. En la parte superior del fregadero fíjate qué toque más bonito le da esta composición de grifo y roll up en dorado de plados y el fregadero en color blanco 50 x 40 centímetros, que combinan perfectamente con la beta dorada que tiene nuestra encimera en Silestone Calacata. Un roll up exactamente igual que el que hemos visto en otros vídeos, pero en este caso en dorado que se enrolla exactamente igual y cuando no lo necesitas abres el cajón y lo dejas en el interior. Pero es tan bonito y combina tan bien que yo creo que en este caso lo vamos a dejar aquí visto para que lo podamos ver durante todo el vídeo. Como puedes ver en la parte superior no hay ni un solo mueble alto, así que se diseñó este estante en acabado madera 2 metros 30 de largo, 26 centímetros de profundidad para tener por aquí arriba alguna parte de tu decoración. Esta familia todavía no ha hecho la mudanza, pero no quería perder la oportunidad de grabar este proyecto. Así que nos hemos traído algo de atrezo para que se pueda ver un poco completo. Pero me imagino cuando hago la mudanza cómo pueden tener todo esto de bonito y de colocado. Mueble de fregadero 105 centímetros, una gran gaveta en la parte superior. Un espacio perfecto para colocar aquí todas las bolsas de basura, las pastillas de lavavajillas, los trapos, las valletas. Organización al poder. Abres un solo cajón y puedes recoger cualquiera de los artículos que necesites. Y en la parte inferior tenemos nuestros cubos de basura. Y es que además lo digo también en prácticamente todos los vídeos. ¿Dónde vas a colocar unos cubos de basura y sobre todo en un proyecto que está abierto hacia el salón con una isla central? Es que no hay ningún sitio. Por eso creo que el mejor sitio para guardar los cubos de basura es aquí en el cajón. Tienes varias opciones. En este caso son dos cubos de gran capacidad en la parte delantera. Podrían haber sido cuatro cubos. Dos iguales en la parte de atrás. Incluso dos grandes y dos más pequeños. Esto lo que hace es que te condiciona el espacio libre que te queda para poder colocar más productos de limpieza aquí en la parte inferior. Que también es un muy buen sitio para dejarlos guardados. Y ahora quiero que te quedes con este detalle. Vamos a vamos a ver esta puerta que hay entre el puesto de cocción y el fregadero. ¿Qué habrá detrás de esta puerta, de estas dos gavetas? Pues fíjate, voy a tirar del pomo de abajo y realmente lo que descubro es la lavadora. Pero con este sistema simulamos que pueden ser dos frentes de cocina, dos gavetas con las mismas líneas verticales y horizontales que el resto del proyecto. Dos pomos en el centro para que sigan con el mismo diseño y abrimos y encontramos la lavadora. ¡Mucho cuidado! Porque estas lavadoras de integración, las bisagras no tienen freno y muchas veces se nos olvidan porque toda la cocina tiene freno en el cierre. Y claro, cuando cierras ¡zas! Se da aquí un buen golpe. Estamos viendo que esos frentes están unidos. Estoy segura de que muchos cocinólogos, al igual que yo, se están preguntando ¿cómo es esa unión y por qué se hace? Muy buena pregunta, Estela. Claro, para unir estas dos puertas y que da igual por la que tires, se mantengan siempre con el mismo corte. He visto en internet que algunas veces se unen por aquí afuera como con unas chapas. Está bien, no hay ningún problema, pero yo creo que pierde un poco de sensación cuando abres la puerta a encontrar aquí unas chapas en el interior. Queda como demasiado manual. A nosotros nos gusta este tipo de unión. Son dos pivotes que vienen en el centro de las puertas que atraviesan de arriba abajo y que a mayores tiene una pequeña arandela en el centro que lo que hace es que se mantenga siempre la misma separación. Y con esto conseguimos dar este efecto tan bonito a la lavadora, ocultando así un electrodoméstico que en diseño no aporta nada a los proyectos de cocina. El último mueble que nos queda en este frente, esta súper gaveta de 120 centímetros con el cubertero en el interior. ¿Por qué hemos diseñado el cubertero en el interior? Quiero explicártelo también. Este tipo de frentes de cocina que vienen con este dibujo tan bonito y que le da este acabado clásico a la cocina, si nosotros sacamos el cubertero para afuera es una pieza que tiene muy poca altura. Entonces no se consigue hacer esta forma porque quedarían todas las líneas muy juntas y queda extraño. Así que queda completamente liso. Lo hemos hecho en otro tipo de proyectos pero como que parece que queda mejor esta igualdad en todos los frentes de cocina. Por eso hemos dejado el cubertero en la parte interior. Como os decía antes todavía no se ha hecho la mudanza pero todo esto lleno de artículos de cocina no sabes el espacio tan grande que da. Y quiero que te quedes también con estas medidas. Los cuberteros tradicionales o la mayoría de los cuberteros que te vas a encontrar tienen profundidad 48 y llegan justo hasta aquí. Con nuestro fabricante de cocina Santos conseguimos este fondo de 5 centímetros extra y además mira qué bonito queda el detalle del fondo en grafeno y todas las divisiones en fresno olivo. Me gusta mucho este interior para la cocina. Parte de abajo puede ser un espacio perfecto para fuentes, para platos, para grandes bandejas. Y en la parte inferior normalmente nuestros clientes colocan aquí las ollas y las sartenes. Con el separador de tapas y de sartenes puedes crear dos líneas y tenerlo todo muy bien organizado. Las dos partes de la cocina ahora que las tengo aquí te las puedo enseñar perfectamente. Estos dos frentes de cocina los muebles miden exactamente igual. Arrancamos con 6 centímetros de pata, 6 centímetros de pata, 84 centímetros de mueble llegamos a 90 centímetros. En el puesto de trabajo aquí en la zona de cocción le damos un vuelo de 2 centímetros, una encimera de grosor 2 centímetros. Es decir final de la altura 92. Pero en la isla le hicimos este regruesado a la encimera de 6 centímetros. Así que nos vamos a 90 de mueble más 6 de encimera 96 centímetros. Creando así dos alturas en estos dos volúmenes le damos también un toque diferente a la isla y al frente de cocina. Quiero enseñarte ahora cómo hemos diseñado la zona de torres pero antes vamos a charlar un poco acerca de la construcción de este tipo de campanas. ¿Cómo hacemos estas estructuras? Normalmente diseñamos una primera estructura en metal rectangular que es la que va taladrada a la pared y es la que sujeta todo el peso. El resto de la forma se le da utilizando pladur, utilizando el acabado de pladur. ¿Por qué? Porque se trabaja mucho mejor y se pueden hacer bien todas las esquinas con forma. Importantísimo también dentro de esa estructura tener un marco en el interior que pueda soportar el grupo filtrante cuando lo colocamos en el interior. Es decir que con las patas que trae pueda apoyarse. Para este tipo de diseños no se utiliza una campana de extracción, se utiliza un grupo filtrante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el grupo filtrante no trae ningún tipo de visera, ni de aleta, ni de nada. Es simple y llanamente lo que es la estructura de la campana. Y con esto conseguimos darle el efecto que podéis ver. A partir de aquí se puede jugar con un montón de acabados. Se le puede colocar por debajo unas pequeñas molduras, se le puede dar papel pintado, se puede pintar en otros colores. Ahí ya lo que la imaginación nos dé. Pero sin duda esta pieza yo creo que es la que le da el punto exacto a este tipo de cocinas inglesas londinenses, este tipo de cocinas vintage. Encontramos una vez más las famosas columnas de construcción que nos tocan en las cocinas. ¿Qué hacíamos con ella? Justo nos quedaba, no nos daba el fondo, quedaba en la parte de adelante, en la parte de atrás, no había manera. Dejamos un pequeño estante justo aquí detrás, que luego lo puedes ver en las imágenes de recurso. Y comenzamos con un pequeño mueble diseñado a medida 27 centímetros de ancho, con una pequeña puertita que como puedes ver abre a 3-4 milímetros de la campana y fondo hasta la parte de atrás. Pero lo más interesante de este mueble, y es con lo que quiero que te quedes, es con el remate de la parte inferior. Dejando este pequeño copete de 5 centímetros, conseguimos que si alguna vez cae, se derrama algún líquido por la encimera, justo pegaría en el copete, como en el resto de la cocina, que está completamente aislado para que no le entre la humedad y se podría limpiar fácilmente. También, si estás cocinando y tienes aquí una fuente, una bandeja, tienes hasta 5 centímetros para poder abrir y que no golpee. Es muy buen truco. Quédatelo por si estás diseñando algún mueble que esté posado sobre la encimera. Nuestra característica, torre de horno y microondas. 60 para la parte superior, 60 para la parte inferior y casi un metro para las dos piezas. Horno y microondas de cristal, de balay, en cristal blanco. Y también os lo preguntáis muchas veces. ¿Cómo queda el acabado de cristal blanco, que es brillante, si la puerta no es en brillo, es en mate? Pues como puedes ver, combina perfectamente. Incluso en este acabado, que no es un blanco puro, sino que es un blanco perla, que como puedes ver, tiene un tono menos. En el mueble de al lado se ha diseñado un despensero. 50 centímetros de ancho, con estantes regulables. Ya sabes que también los puedes colocar con cajones interiores que te ayudarán a poder acceder más fácilmente, sobre todo a las partes inferiores. Y nos queda la última pieza. Este frigorífico de balay en cristal blanco. Dos metros de altura, 60 centímetros de ancho. Y este tipo de frigoríficos, también lo hemos contado muchísimas veces. Necesitan que esta parte, esta aleta, quede en el exterior. Son tiradores GOLA que necesitan que coloquemos la mano. Si quieres cambiar la apertura del frigorífico, de abrir a derecha o abrir a izquierda, se puede. El consejo es que lo hagas cuando está nuevo, cuando todavía no lo has usado mucho, para que las gomas que tiene en el interior no se vicien, no queden más apretadas de un lado que del otro por el uso. Y siempre intenta que lo haga el servicio técnico. Así respetarás la garantía del electrodoméstico. Quiero dejarte ahora con unas imágenes de todos los detalles de la cocina que no hayas podido ver durante el vídeo. Y ahora solo me queda decirte gracias por acompañarme en este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! En este vídeo no me voy a enrollar y tiene mucho que contar, pero no me voy a enrollar a ver si consigo comprimirlos un poco más. Una decisión. ¿Cómo terminábamos? Me he hecho aquí el caracol de pádel. Vale, yo tengo que darle así. Yo tengo que darle así. Hemos utilizado los dos proyectos, las dos decisiones en diferentes... No, no, perdón, perdón, perdón. Con fondo en grafero, en grafeno. ¡Vaya! Que aquí atrás, pues nada, la torre de horno y micro, un despensero y el frigo, que ya lo hemos grabado más veces, lo podéis ver en otros vídeos. Te dejo unas imágenes y todo eso y ya me voy. ¡Hasta!